Este fin de semana se jugarán las London Series MLB Por segunda vez en la historia de la MLB Jugarán partidos de temporada regular en unido En 2019 fue la más grande rivalidad de la historia del deporte Boston Red Sox entonces eran el equipo campeón del mundo contra New York Yankees Este fin de semana otra de las más grandes rivalidades de la historia del béisbol Una de las rivalidades no solamente más antiguas sino que más cruel, más intensa Chicago Caps, St. Louis Cárdenas Conocida también como The Route 66 River Mítica autopista que prácticamente conecta el Midwest con California Empezó cuando ni Caps se llamaban Caps ni Cárdenas se llamaban Cárdenas Lo más curioso es que los Caps han ganado las primeras dos World Series de la historia de esta rivalidad A principios del siglo XX Y luego a mitad de los años 40 empezó su maldición La maldición conocida como The Course of Billy Go La maldición de la cabra Cuando tal Bill Sayani se presentó al estadio A ver un partido de la serie mundial contra los Detroit Tigers Su cabra que pagó la entrada entró Pero durante la sexta entrada Quizás también por la copiosa lluvia Pues el animal empezó a oler mal Tanto que algunos se quejaron Finalmente decidieron expulsarlo Su dueño enfurecido arrojó la maldición La maldición que pasó a través de episodios increíbles Como el gato negro Que dio una vuelta cerca de un jugador de los Caps en un momento clave de una temporada clave Que se acabó muy mal Una maldición que nos regaló uno de los momentos más surrealistas en 2003 Final de la Liga Nacional entre Caps y Marlins Pero que se acabó en 2016 con el triunfo de los Caps contra los Clevelander Entonces Indians Año anterior, en 2015 Los Caps habían eliminado a los Cardinals en un partido de playoff La única vez que se han encontrado en los playoff Durante más de 120 años de historia Pero entre los San Luis Cardinals Han ganado 11 World Series Y son el segundo equipo que más World Series ha ganado En la historia de la MLB En el número de títulos divisionales Hay más equilibrio 19 de los Cardinals 17 de los Caps Y considerando todos los partidos de temporada regular Los Caps han ganado un poquito más 1260 contra 1211